Quisiera en esta canción despertar la conciencia de aquellos que tienen tanto Tú que tienes todo en la vida, a ti que te sobra tanto Debes de pensar que hay niños que sufren Son los hijos de la calle, no tienen nivel social Ellos son los marginados, se duermen en cualquier parte, son niños Quisiera cantarle a todos, lindas canciones de cuna Porque no tuvieron padres que los acune Quisiera verlos a todos, verlos un reino un día Que la tristeza en sus ojos se convierte en alegría Quisiera verlos a todos, verlos un reino un día Que la tristeza en sus ojos se convierte en alegría Ay Dios mío, son niños Dios mío, son niños Tú que tienes todo en la vida, a ti que te sobra tanto Debes de pensar que hay niños que sufren Son los hijos de la calle, no tienen nivel social Ellos son los marginados, se duermen en cualquier parte, son niños Quisiera cantarle a todos, lindas canciones de cuna Porque no tuvieron padres que los acune Quisiera verlos a todos, verlos un reino un día Que la tristeza en sus ojos se convierte en alegría Quisiera verlos a todos, verlos un reino un día Que la tristeza en sus ojos se convierte en alegría Ay Dios mío, son niños Dios mío, son niños